¡Suscríbete! 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 Yo me vuelvo a sorprender, Lidita ¿Cuándo llegará ese día, Lusita? Dime, ¿cuándo? No aceptes por dinero, Lusita Ni por otro interés, Lidita No aceptes por dinero, Lusita Ni por otro interés, Lidita Me cuida aquí, primero, Lusita La vida te dio rebelde, Lidita Me cuida aquí, primero, Lusita La vida te dio rebelde, Lidita